Música Nos encontramos en un lugar muy especial aquí en el convento de los descalzos que es el claustro ayacuchano. Los invito a vivir este tiempo de cuaresma en ese recogimiento, en esa reflexión reflexión que nos ayuda a cada uno de nosotros a mejorar nuestra vida en relación con Dios y en relación con Jesús. Que este tiempo de cuaresma para todos ustedes queridos estudiantes querida comunidad educativa de nuestras distintas ciudades nos ayude a vivir como un tiempo también de propicio para buscar a Dios y para dejarnos guiar por Jesús al encuentro con Él. Para todos una buena cuaresma, una buena preparación para el trigo pascual y vivir en la alegría del Señor el Evangelio que Jesús nos viene a traer. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!